buenas noches buenas noches buenas noches Carlos buenas noches Elsa y Marilú son los que están ya por aquí conectados verdad buenas noches ya listos para la clase de este día vamos a iniciar verdad compartiendo la pantalla vieron por ahí el mensaje que les compartieron en el grupo que ya están verdad los los diplomas los certificados ya es necesario que ustedes avancen verdad ya este sábado van a hacer la revisión para que esté terminada creo la tercera sección verdad de este curso que pues que ya hoy llevamos el tercer día de esta sección tres semana tres y la próxima semana pues terminamos verdad terminamos ya este curso vamos a estar pendiente de la información que que estén proporcionando por ahí en el grupo verdad porque a lo mejor y necesiten que ustedes terminen mucho antes está la plataforma que terminen ya la cuarta sección también ya que cuando nos encontramos en fechas así de periodos ya casi cerca de fin de año pues el insafor pide mucho antes las notas verdad recordemos que estamos próximos ya a finalizar el año verdad me imagino que a lo mejor no sé si los han contactado para ofrecerles otro otro curso verdad si van a continuar en otro curso ya estamos también con la fecha encima de si va a haber otro curso en qué fecha se va a terminar verdad entonces ya desde noviembre para diciembre pues ya estamos contra el tiempo verdad para que todo esté listo para finalizar finalizar está bien ana gloria está bien no hay problema lo importante es que esté por ahí conectada gracias por avisarme este entonces este es importante ir avanzando verdad ir avanzando si usted tiene tiempo este fin de semana le invito verdad que avance y de ser posible pues termine ya para este fin de semana lo que son todos los laboratorios cortos y el examen final la cuarta sección pues tiene examen final verdad me imagino que está un poquito larguito también al igual que el examen de medio curso pero nada difícil verdad que usted viendo ahí los videos y viendo la teoría pues no pueda realizar realizar verdad y también pues no significa que porque porque usted ya ya trabajó verdad ya terminó la plataforma pues ya no se va a conectar a la clase claro que no verdad recuerde que en la clase vemos otras cosas verdad hacemos más ejercicios y con eso pues obtienen mayor conocimiento y mayor práctica verdad la plataforma es para que ustedes solitos ahí pues puedan trabajar resolver los laboratorios ver los videos de clase ver los conceptos y la hora de clase pues es para ponerlo en práctica y trabajar otros ejercicios verdad no significa que porque ya usted va a decir bueno dice que ya terminemos ya la otra semana no vamos a tener clase claro que si tenemos que terminar los 16 días de clase verdad las 16 horas del curso y así mismo es importante su asistencia verdad que estén por ahí siempre conectaditos a las 7 de la noche que estén conectados su hora de clase recuerden que les dije al inicio verdad que yo no pasaba listo pero que el personal de soporte de inglés corporativo pues tiene todo ese trabajo de estar pasando lista de ver su su hora de conexión verdad todos los días de revisar sus notas es un gran trabajo el que ellos realizan verdad nosotros estamos aquí al frente dando las clases pero ellos están haciendo realizando un trabajo también verdad fuera de cámaras como se dice verdad pero si están por ahí trabajando viendo que todo esté al día con cada uno de los participantes en los diferentes grupos porque no es solo un curso verdad se ejecutan muchos a la vez y luego se acumula todo ese trabajo verdad entonces por eso se les pide yo siempre les digo al inicio de que he tenido cursos en donde antes de terminada la fecha del curso ya les piden tener todas sus notas verdad todas sus notas terminadas las los laboratorios cortos y laboratorio largo de medio curso y de fin de curso pues se los piden mucho antes por la cuestión de las notas verdad que se tienen que enviar al inza por muy bien he dicho toda esta información vamos con el tema de este día que es la seguridad en los libros de excel miren la seguridad es proteger nuestra información verdad muchas veces compartimos equipos compartimos equipos verdad que se compartan equipos en las oficinas es muy común que se trabaje ahora en línea verdad los grupos se realizan trabajos en línea y cada quien verdad en un mismo libro trabajando en diferentes partes con los documentos con los documentos que se tienen almacenados en la nube verdad y entonces pues excel nos permite poder proteger cierta información de nuestros libros o inclusive pues poder protegerlos para que no sean abiertos verdad el objetivo de la clase es capacitar a los participantes en diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y el libro de trabajo de excel de hecho esta plantilla que es la que está para trabajar este día fíjense que ya está bloqueada ah bueno yo yo no sé si ustedes ya ya se dieron cuenta yo ya la desbloqueé tiene acá protegida la hoja si ustedes intentan agregar una nueva hoja aparece 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 este icono está bloqueado verdad no se puede agregar cuando protegemos la hoja lo único que hacemos verdad es proteger la estructura vamos a ver o proteger el libro protegemos la estructura entonces no se puede agregar por ejemplo más hojas la contraseña que tiene esta plantilla es uno dos tres cuatro cinco si no me equivoco está así mire así es como yo la descargue verdad entonces este así es como ustedes la tienen que tener no permite que se agregue hola bueno creo que sin querer se le activó por ahí el micrófono así verdad porque no nos pregunto nada a veces pues se les activa verdad los participantes pero yo estoy aquí pendiente para cerrárselo verdad porque si ustedes se dan cuenta pues se escucha ahí bastante interferencia y no es que quieran participar a veces pues mi cuenta se han dado que se les ha activado el micrófono verdad entonces les estaba diciendo de que en proteger el libro verdad protegemos lo que es la estructura del libro o sea no permite que puedan agregar más hojas a este libro mire aquí está el icono aquí están todas las opciones verdad aquí está insertar mire pero insertar hojas no podemos verdad esto es lo único que protege esta opción que se encuentra en la pestaña revisar y nos permite acá verdad proteger hoja y proteger el libro dice que impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro como mover eliminar o agregar hojas es decir que si pretendemos verdad copiar esta hoja mire como la la movemos verdad a otro libro a veces tenemos un una hoja y nos interesa sacarla de este libro para agregarla a otro libro verdad o simplemente sacar esa información entonces movemos la hoja pero en este caso pues todas las opciones de la hoja de cálculo se encuentran bloqueada verdad desactivada porque porque tiene una protección de proteger el libro lo desprotegemos con la contraseña de 1 2 3 4 5 y ahora sí todas las opciones de refiriéndose a la hoja ya están disponibles verdad ya podemos cambiarle el nombre podemos eliminarla podemos insertar nuevas hojas la podemos mover o copiar verdad que es lo que le mencionaba si usted necesita sacar esta hoja por decir algo a otro libro pues entonces si es un libro donde que ya lo tiene abierto debe ser un libro que ya lo tenga abierto y si no pues a un nuevo libro verdad y usted activa la opción de crear una copia porque es una copia la que le va a sacar a esa hoja verdad no es que la hoja de acá va a dejar de estar en este libro y se va a ir a otro libro no es una copia que nos llevamos muy bien ya la hemos desactivado verdad veamos la información entonces acerca de las opciones de la protección dice vamos a ver no sé si esta era la primera ahí está protección y seguridad en excel excel le permite proteger su trabajo ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las formas en este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de excel si le asignamos contraseña a un libro ya sea de apertura verdad o de escritura y dice que si olvida o pierde la contraseña Microsoft no puede recuperarla verdad aquí no es como el correo que ahí nos comienza a ayudar y hacer ciertas preguntas para ver si recuperamos la contraseña no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña estos están seguros debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de excel que contengan información personal como número de tarjetas de crédito número de seguro social identificación de empleados entre otros la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo a continuación hay diferentes opciones disponibles para proteger los datos de excel el nivel de archivo perdón hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo de excel especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo esas son las contraseñas verdad de apertura y de escritura muchas veces nosotros abrimos archivos y no nos percatamos que son de solo lectura y nosotros venimos y le ponemos a hacer modificaciones cuando lo intentamos guardar muchas veces los usuarios dicen ah pues no me deja guardarlo me dice que no se puede con ese nombre que a lo mejor le tengo que asignar otro nombre y la gente piensa muchas veces que está dañado pero no es que esté dañado verdad sino que simplemente pues tiene una contraseña de escritura que si lo permite abrir y modificar pero usted tiene que guardarlo con otro nombre quiere decir que el archivo en su forma original va a quedar intacto a toda la información que usted le agregue lo que usted va a hacer es guardarlo en otra ubicación o en la misma ubicación de donde usted quiera pero con otro nombre y el archivo que está protegido va a quedar sin ninguno de los cambios que usted le ha realizado verdad eso es en el caso de los de solo escritura dice cifrado de archivo al elegir esta opción especifica una contraseña y bloquea el archivo de excel esto evita que otros usuarios abran el archivo con la contraseña de apertura ahí si no se tiene la contraseña no se puede abrir no es que lo vamos a abrir y no lo vamos a modificar o lo vamos a modificar y lo vamos a guardar con otro nombre esa es prácticamente la de apertura establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo especifica una contraseña para abrir o modificar un archivo use esta opción si necesita dar acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios vamos a ver hasta acá llega la presentación vamos a ver nivel del libro puede bloquear la estructura del libro especificando una contraseña bloquear la estructura del libro impide que otros usuarios puedan agregar mover eliminar ocultar y cambiar el nombre de las hojas esto es lo que acabamos de ver verdad el nivel del libro ahora el nivel de hoja de cálculo con la protección de la hoja puede controlar como un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo puede especificar que pueden hacer exactamente un usuario en una hoja lo que asegura que ningún dato importante en la hoja de cálculo se vea afectado por ejemplo puede que le interese que un usuario solo agregue filas y columnas o solo ordene y use autofiltro cuando se habilita la protección de hoja puede proteger otros elementos como celda rango fórmulas y controles active que son algunos de los botones como el que vimos ayer botones de programación de formulario hoy si hasta aquí llega la presentación verdad ahí tenemos un poco más clara la información que tenemos acá que es bien corta aunque lo que hemos leído específicamente es esto acá las opciones para proteger el libro las opciones de proteger se encuentran acá miren en la pestaña archivo nos vamos a información aquí está el icono de proteger el libro mire controle el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este libro ahí están las opciones algunas opciones de seguridad abrir siempre como solo lectura evita cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en la edición cifrar con contraseña se necesita una contraseña para abrir el libro proteger la hoja actual controla qué tipo de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual proteger la estructura del libro evita cambios no deseados en la estructura del libro cómo agregar hojas restringir el acceso concede acceso a las personas pero quita permisos para editar copiar o imprimir agregar una firma digital o marcar como perdón final esto nada más le avisa a los lectores a los usuarios que el libro está marcado como final pero siempre le aparece la opción la línea amarilla que dice habilitar edición esto es como para decirle verdad el libro está terminado y que con eso pues se respete que no van a agregar mayor información ni se va a hacer cambios en él vamos a comenzar entonces vamos a comenzar entonces a ver las opciones de protección verdad lo vamos a guardar podemos asignar las contraseñas desde acá de este archivo en información o lo hacemos a la hora que lo vamos a guardar miren en guardar como en el cuadro de diálogo de guardar como usted puede elegir acá en herramientas las contraseñas acá en opciones generales vamos a ver primero voy a elegir lo voy a guardar en el escritorio ahí lo voy a guardar para poderlo abrir rápido seguridad en los libros luego acá en herramientas en opciones generales aquí nos aparece para crear una copia de seguridad ahí está miren para asignarle la contraseña de apertura y de escritura 1, 2, 3, 4, 5 a mí para probar, para trabajar me gusta únicamente utilizar ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y de esa manera veamos don Samuel acaba de escribir que va de camino ¿verdad? quizás por eso no se ha conectado no sé si ya llegó por ahí a ver no porque ya nos estuviera contestando que ahí está ¿verdad? va de camino en otro momento se conecta entonces 1, 2, 3, 4, 5 esa es la contraseña si usted dice no, que no tenga contraseña de de edición porque lo tienen que modificar yo he hecho una parte y ellos van a trabajar otra parte entonces usted le asigna contraseña únicamente de apertura mire ahí como toda contraseña ¿verdad? le pide pues que esta sea confirmada aceptar el escritorio seguridad en los libros aceptar ¿verdad? ahora lo cierro ya eso quedó guardado ¿verdad? ahora lo vamos a buscar acá está mire un libro que tiene contraseña de apertura cuando usted lo abra le tiene que ¿verdad? ahí nos carga el programa pero ahí está procesando el archivo ¿verdad? ahí dice el archivo ¿verdad? seguridad en los libros está protegido 1, 2, 3, 4, 5 en ese momento ¿verdad? quita la contraseña y yo ya puedo abrir el libro ¿por qué no me pidió contraseña de escritura? porque no se la asigné ¿verdad? no se la asigné y nos quedamos solo con la de apertura y dice usted bueno este libro que lo que lo abran yo lo había guardado con contraseña de apertura con contraseña pero se las quiero quitar entonces hace lo mismo archivo guardar como examinar en opciones generales usted le elimina la contraseña y le hace clic en aceptar ahora guardar desea reemplazarlo sí ¿verdad? guardamos los cambios aquí está el mismo libro mire ahora lo abrimos y ya no tiene las contraseñas de apertura ya nos permite abrirlo ¿verdad? vamos a hacer ahora le vamos a colocar ahora lo que es vamos a marcar como final mire el libro se marcará como final antes de guardarse aceptar este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse ahí está mire vamos a ver voy a mover esto hacia abajo mire así aparece un libro que está marcado como final ¿verdad? vamos a ver lo voy a cerrar lo abro y ahí vamos a ver y aquí dice mire marcado como final un autor marcó este libro como final para editar la edición yo siento que no es una forma tan segura ¿verdad? de proteger porque usted le hace clic en editar de todos modos y se va se elimina se elimina ese ese anuncio ¿verdad? y se habilita la cinta de opciones para que usted inmediatamente pues ya lo pueda trabajar ¿verdad? pueda agregar hojas pueda venir y hacer otras opciones preguntas dudas comentarios hasta acá todo bien ¿vamos bien ahorita? sí todo bien muy bien Carlos vamos a hacer lo siguiente vamos de nuevo ahora lo vamos a guardar y ahora vamos con las contraseñas de escritura de nuevo ¿verdad? examinar opciones generales y ahora sí 1, 2, 3 bueno solo 1, 2, 3 le voy a poner contraseña de escritura 1, 2, 3 aceptar confirmamos las contraseñas ¿verdad? como son dos las que estamos estableciendo pues son dos las que nos va a pedir ahí le ponemos que sí que lo deseamos reemplazar ¿verdad? lo cerramos y ahora lo abrimos hoy nos va a pedir la contraseña de escritura y de apertura ¿pero qué sucede si yo únicamente quiero habilitar ¿verdad? es como que este libro alguien me lo dio y me dice abrilo y velo mire y me dice pero no me da la contraseña de de escritura si me da únicamente la contraseña de apertura y no la de escritura entonces yo tengo la opción de abrirlo como solo lectura mira ahí está como solo lectura o sea yo tengo acceso al libro y todo yo puedo trabajarle yo puedo venir y hacer acá un cuadro y toda la cosa ¿verdad? venir y modificar por acá los datos usted dice no aquí están ocultas las las columnas mostrémoslo quitémosle ese efecto de plantilla ahí vamos a ver mostrar ya le hicimos cambios ¿verdad? y usted dice bueno lo vamos a guardar ahora lo cerramos y usted le hace clic en guardar ¿verdad? y ahora copia de seguridad libros vamos a ver que va no dejó ahí guardarlo mire que raro quizás por tantas veces que lo modifique porque en solo como le vamos a ver se agarró los cambios uno dos tres uno dos tres mire mire se fijaron que es lo que pasó está temblando ¿verdad? esperemos que no vayamos a tener un corte de energía o de o del servicio del internet porque sentí que estaba como temblando y esperemos que no sea más fuerte hola hola ¿sintieron el temblor? aquí más o menos poquito poquito ¿verdad? lo sentí algo larguito y así como suavecito casi se me caen las paredes de la casa pero todo bien ay Cristian que exagerado ya me hizo reír Cristian si vea yo creo que ya pasó yo sentí como que me movieron las sillas después la mesita está al lado y dije está temblando que vea pero qué bueno que ya pasó ¿qué pasó? muy bien continuemos después del susto tomemos un poquito de apura y continuamos ¿qué pasó con este archivo? ¿quién me dice no guardó los cambios? exacto ¿por qué no guardó los cambios? porque es un archivo de solo lectura lo abrí como solo lectura porque no le coloqué ¿verdad? la contraseña de escritura y por eso él no guarda los cambios porque yo le di en el botón guardar ¿verdad? ahí me apareció el cuadro de diálogo de guardar y todo lo que sucedió fue que no guardó los cambios porque él no tenía la contraseña de escritura fue abierto únicamente como lectura entonces esa es una forma ¿verdad? de darle digamos a las personas un libro que tiene información que ellos tienen que ver pero que nosotros no queremos que hagan absolutamente nada y si lo hacen nos aseguramos que nuestro libro no va a agarrar esas modificaciones vamos a hacer otro ejemplo vamos a hacer otro ejemplo porque ahorita lo hemos hecho solo a nivel de libro de abrir y de cerrar ¿verdad? ya pueden agregar ustedes una nueva hoja agregaron ya una nueva hoja ¿sí? ¿ya lo desbloquearon? sí, ya está va, muy bien vamos a colocar aquí información para hacer el ejemplo en el que bloqueamos únicamente celdas celdas ¿verdad? es decir vamos a compartir este libro pero no queremos que modifiquen las celdas específicamente hagámoslo así primero sin información y después le colocamos por defecto todas las las celdas están bloqueadas si usted quiere ver a dónde pues acá en el formato de celdas en la última casilla que dice proteger hola Marilú muy bien acá está bien Marilú no hay problema acá en el formato de celdas en proteger mire acá dice que las celdas están como bloqueadas no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida a dónde la vamos a proteger en la pestaña revisar en el grupo protección y proteger hoja mire entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la hoja cómo se selecciona toda la hoja las filas y columnas pues haciéndole clic aquí mire en esa esquinita la vamos a seleccionar y vamos a abrir formato de celdas y vamos a quitar el bloqueo aceptar qué quiero yo pues quiero específicamente bloquear estas celdas lo voy a hacer ahorita así sin nada para que lo practiquemos dos veces y después le colocamos información estas celdas pues ahorita no tienen nada verdad puedo escribir en ellas vamos ahora a la pestaña revisar que nos dice allí verdad vamos a proteger que vamos a proteger la hoja contraseña que vamos a utilizar igual uno dos tres nos pide nos pide que confirmemos uno dos tres pero a todo esto nosotros todavía podemos seguir escribiendo datos en este momento seleccionamos las celdas que queremos bloquear mire y nos vamos perdón quiero ver lo tenía que haber hecho antes tenía que ir a bloquearla vamos a desproteger uno dos tres ahí está seleccionamos ahora y nos vamos a bloquearla acá en proteger bloqueada aceptar nos vamos ahora a revisar proteger hoja y también uno dos tres uno dos tres y ahora veamos acá podemos escribir tratamos de escribir acá esas celdas verdad esas celdas no es toda la columna porque esta no la seleccioné mire este grupo de celdas a las cuales yo les apliqué los bordes las que he bloqueado vamos a irlo a hacer ahora verdad que tengo que hacer para poder ya escribir en ellas pues tengo que desbloquear la hoja uno dos tres y ahora sí mira o sea que esta opción no funciona sola en sí solo con este menú solo con estas opciones si lo que usted puede quiere específicamente es bloquear un grupo de celdas tiene que hacerlo junto con proteger de formato de celdas vamos a hacerlo con datos ahora vamos a ver eliminar la hoja para no estar borrando eso vamos a hacerlo nosotros con unos pequeños datos que vamos a ingresar así al azar por ejemplo coloquemos fecha de nacimiento fecha de nacimiento vamos a ver acá va a ir el nombre y acá va a ir la edad lo vamos a hacer con unos pocos datos vamos a ver aquí lo vamos a ajustar para que no nombre le he puesto me faltó la m aquí fecha uy mi fecha me quedó bien fecha de nacimiento ahora sí vamos a ver le voy a dar un poquito de zoom acá le voy a aplicar un un amarillo miren llenemos esto así algo rápido 15 del 5 de 1999 cuando usted quiera llenar algo rápido verdad aquí voy a utilizar de nuevo rellenar series ah perdón pero no lo tengo que seleccionar las series miren quiero que sea en columnas cuánto quiero que avance pues que avance en año 365 va a ser el incremento del 99 para acá que termine el 10 de del 10 del 10 del año 22 aceptar mira ah no salieron muchas fechas más bueno seleccionemos hasta ahí ahí tenemos ya diferentes años desde el 99 verdad desde el 99 hasta el 2022 22 nombres aquí vamos a poner uno Juan Pedro Amilcar Carlos Carla Adriana uy se me fue seguido Miriam Julia Alberto Cristina ahí tenemos ya nombres ahora queremos saber la edad queremos saber la edad de estas personas y este cuadrito lo vamos a bloquear cuando ya tengamos la fórmula vamos a bloquear estas celdas para evitar que si se cambian estos nombres y esta fecha de nacimiento o sea se cambian los datos de estas personas verdad ya no tengamos que estar haciendo de nuevo la fórmula para obtener la edad de estas personas muy bien vamos a hacer la fórmula vamos a utilizar una fórmula que ya no está disponible en estas versiones de Excel quizás en la de en línea con el el office 360 a lo mejor la encuentra es una función que se llama si fecha ya no está disponible aunque usted la llame con el signo igual ya no está disponible verdad pero se utiliza para obtener igual verdad la fecha de acuerdo con la función hoy entonces ya no está disponible pero siempre se puede utilizar aquí vamos a hacer una anidación de celdas vamos a utilizar la celda donde tenemos el nombre vamos a abrir comillas le da espacio adentro de las comillas y coloca tiene o sea que queremos que diga Juan tiene verdad ah perdón pero acá no le puse el signo de de concatenar ahí está concatenamos y aquí le damos espacio para que diga Juan tiene concatenamos la función si fecha abrimos paréntesis mire ahí si fecha verdad ahí abrió abrió me abrió la ayuda excel proporciona la función si fecha para admitir los libros de versiones anteriores a lotus 1 2 3 en determinados escenarios mire si está y se utiliza para obtener fechas verdad en las cuales si usted agrega la y quiere el número completo de años si usted utiliza la m quiere periodo de meses y si usted utiliza la d quiere días ya vamos a hacer eso continuamos entonces ahora de que queremos la fecha pues de la de 5 donde sea el año y le anidamos la función hoy usted sabe que la función hoy se utiliza para obtener la fecha actual y esta función lleva un paréntesis en blanco entonces ahí se lo colocamos punto y coma que es lo que queremos que nos devuelva los años entonces vamos a colocar la y no es la función y la que estamos utilizando acá es utilizando verdad en el criterio de que en las funciones de fecha se utiliza la y para obtener años la d para obtener días y la m para obtener meses cerramos paréntesis y agregamos concatenamos de nuevo concatenamos vamos a dar espacio dentro de las comillas años o sea que esta anidación de función lo que me va a decir es cuántos años tiene Juan así específicamente mire Juan tiene 24 años perdón y si es del 99 tiene 24 años si verdad si del 99 el 23 ah pues si estamos bien yo dije cuántos del 99 ahora que es lo lo único que veo que nos ha parecido unido tiene acá antes del cierre de comillas de tiene hay que darle un espacio para que no nos aparezca unido para que estos dos espacios para que estos espacios le aparezcan tienen que ser los espacios entre paréntesis del tiene antes abre da un espacio termina con la letra E de tiene y da un espacio luego ya no hay espacio ah bien años le di un espacio quiero ver ah pues si el de años es para que no le aparezca la edad con los años puedo arrastrar esto si claro que lo puedo arrastrar ah bueno en el caso de los que no tienen nombre no va a aparecer el nombre pero si va a aparecer cuántos años tiene Miriam tiene 18 años Jairo tiene 11 años y acá el que es del 22 tiene un año como se llama pongámosle vamos a ver Samuel en el momento que le agreguemos un nombre aquí nos va a decir cuántos años tiene hagamos este ejercicio aquí está la vamos a ver se la voy a copiar se la voy a pegar por aquí en el chat para que lo puedan realizar E2 verdad que para el caso es la celda donde tengo el nombre vamos a ver es la celda donde tengo el nombre tiene verdad va hemos concatenado este signo se utiliza para concatenar verdad tiene es la palabra que queremos que utilice verdad si fecha es la función que está analizando la fecha de nacimiento con la fecha actual la función hoy analiza la fecha actual verdad y para que nos devuelva años y hemos concatenado la palabra años ahora que sucede si le cambiamos acá a la Y a la M no nos va a devolver los años sino que nos va a devolver 18 claro pero ahí tendríamos que cambiarle años tendríamos que ponerle meses porque la M dentro de las funciones la letra M dentro de las funciones de fecha se utiliza para que le devuelva meses verdad es como decir supongamos que él es del del 23 mire Samuel ah perdón tiene 6 años no aquí le tenemos que cambiar este este año verdad y aquí tenemos que colocar meses Samuel tiene 6 meses hemos comprendido este ejercicio los que lo están practicando por ahí me dicen si les funcionó aquí les pegué la función verdad es una función anidada con la celda anidada con si fecha anidada con hoy concatenar si funciona dice Elsa muy bien Elsa que bueno que bueno quien más por ahí Samuel aquí no salió que Samuel tiene 6 meses muy bien Samuel si está claro dice interesante verdad toda esta anidación de funciones que podemos practicar ahora que es lo que miren y si usted no le coloca nombres verdad solo va a aparecer cuantos años tiene pero que es lo que tenemos que hacer ahora lo que queremos hacer ahora es bloquear todas estas celdas bloquearlas para que para que cuando nosotros compartamos este libro verdad estas celdas estén protegidas entonces nos vamos a desbloquearlas recuerde que todas las celdas están bloqueadas vamos a ver Juan tiene no primero la vamos a desbloquear desde acá mire vamos a desbloquearla ahí están bloqueadas mire la desbloqueamos cuando ya la desbloqueamos mire como nos aparece acá donde hay función verdad aparece de que hay un error así aparece cuando desbloqueamos la celda ahora nos vamos a proteger la hoja vamos a ver uno dos tres uno dos tres uno dos tres ahora que la hoja está protegida pero creo que cuando ya ahí está primero tenemos que ir a bloquear solo esas celdas desproteger hoja uno dos tres ahora sí ahora vamos a ir a bloquear solo estas celdas de nuevo mire bloqueamos estas celdas aceptar y ahora bloqueamos la hoja proteger hoja uno dos tres uno dos tres y ahora veamos están protegidas únicamente esa celda verdad aquí pueden eliminar los años mire aquí alguien puede decir bueno que no lo compartimos verdad mire ya sin fecha se aparece que tienen ciento veintitrés años a saber en qué año qué año está tomando como como punto de partida esta celda no puedo modificarla no lo puedo modificar por lo mismo que está protegida mire todos tienen ciento veintitrés años ah bueno él porque tiene meses mil cuatrocientos ochenta y seis meses pueden eliminar todo esto verdad y ya nos quedan únicamente estas celdas para qué no nos va a permitir nada verdad hacer nada en ellas porque están bloqueadas y acá ya se pueden ingresar otras fechas y inmediatamente verdad ya van a aparecer doce del ocho de mil novecientos ochenta y cinco tiene treinta y ocho años quién Juan entonces usted dice voy a compartir esto pero no quiero que me toquen estas celdas lo protege guardar ya tenía nombre verdad aquí está el de copia de seguridad en los libros miren este es el que guardé la copia en la cual había hecho las modificaciones de solo lectura uno dos tres vamos a ver aquí miren el de solo lectura que abrimos y hicimos las modificaciones miren en este ahí está o sea se guarda copia quedó lo quedó con el nombre ahora dice copia y en ocasiones no le permite vamos a ver vamos a ver hubo un bloqueo por ahí y en ocasiones pues no le permite verdad que usted lo guarde pero como ya tenía agregada la palabra copia pues entonces me permitió guardarlo verdad ahí lo tenemos ahora en el que hemos hecho las opciones pues es seguridad en los libros verdad una palabra una letra además el cual también está protegido con contraseña de apertura y de escritura que si porque lo guardamos y lo abrimos de nuevo ya no va a estar bloqueado claro que sí siempre va a estar bloqueado miren como quitamos este bloqueo como vamos a quitar ese bloqueo vamos a ver siempre verdad en revisar desproteger hoja uno dos tres ahora sí mira ahí se nos van verdad las fórmulas y todo lo que tengan las celdas que están protegidas preguntas pudieron proteger solo algunas celdas como vamos nos funcionó veamos quienes por aquí pudieron proteger solo un grupo de celdas específicamente esta donde tiene la función verdad porque los datos fíjense que la mayoría de libros se protegen a donde están las fórmulas o las funciones verdad lo demás se deja por ahí visible para que puedan igual cuando son cuadros de nota verdad están los nombres de los alumnos de los participantes vienen las celdas a donde se colocan las notas y posteriormente están las fórmulas o las funciones con las cuales se obtienen las notas pues esas se protegen verdad esas se protegen para evitar que a la hora de introducir las notas pues se hagan cambios en ellas probemos en esta los días mire cuatro mil ahora pongamos una fecha veintitrés de marzo del dos mil ocho mil seiscientos ahora aquí hay que cambiarle porque no son meses verdad son días mire ah que había que poner completamente días mire ocho mil o sea que veintitrés años tiene bueno incluyendo la fecha verdad hasta la fecha de ahora ocho mil seiscientos sesenta y seis días Juan tiene treinta y ocho años vamos a ver cuántos años tiene Pedro del cinco de mil novecientos noventa y cinco tiene veintiocho como vamos con proteger con proteger las hojas no funcionó vamos a ver el video creo que algunos todavía lo están haciendo vamos a ver el video mientras tanto hola bienvenido a tu clase de excel intermedio te saluda elisabeth bien este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en excel excel te permite proteger tu trabajo ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña o con un acceso a el libro de trabajo de solo lectura ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas en este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información primero vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación como ya lo sabrás concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información primero vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales de esta manera abres el cuadro de diálogo de opciones generales donde estableces una contraseña de apertura y si lo deseas también una contraseña de escritura en este caso voy a aplicar las dos contraseñas vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo lo voy a cerrar para que pueda ver que al abrir nuestro libro de trabajo va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él tanto la contraseña como de apertura como de escritura esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene ahora si únicamente deseas proteger los datos de las celdas también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña revisar primero debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos en el icono de proteger hoja se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados alterados o incluso eliminados y aquí nos lo dice proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo que es lo que deseamos permitir son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado vas a activar con esta casilla de verificación en este caso lo voy a dejar de esta manera únicamente voy a establecer la contraseña cada una de ellas hay que confirmarlas y ahora sí seleccioné el rango de la columna B y la columna C ahora voy a tratar de borrar los datos que contienen y como puedes ver te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida por lo tanto esta celda de la columna A también está protegida no podemos únicamente podemos acceder al libro más no podemos alterar su contenido ahora el icono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja debe de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados también encontrarás en la pestaña archivo en la opción información otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que esta contiene marcar como final proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio muy bien ahí teníamos el video verdad de la clase de este día de proteger este recuerden ustedes verdad siempre ver los videos de la clase hay clases en las que no nos ha alcanzado el tiempo para ver los videos verdad vamos a ver hoja dos hoja uno aquí donde estamos trabajando es el otro donde no hemos tenido tiempo pero ustedes pueden verlos verdad para ver para trabajar los laboratorios cortos y el examen final al inicio que les estaba mencionando esto no estaban todos conectados de lo importante que vayan ya avanzando con la plataforma que vayan terminando ya los laboratorios verdad esta este fin de semana ya toca la revisión de notas de de la tercera sección y estar pendientes por si les dicen que tienen que terminar antes de la próxima semana los laboratorios verdad pues entonces ustedes lo terminan verdad siempre recordarles que vayan a ver por acá la pestaña progreso verdad la pestaña progreso para que vayan a ver su avance como van yo supongo que todos van bien inclusive algunos que yo no veo que se conecten verdad porque en el listadito que mandan por ahí por ahí por ahí mandan un listadito en el que yo he visto que hay como unos 16 17 no sé verdad y a la clase a veces se conectan unos 15 16 pero no sé si cuando le llaman pues ellos han pedido permiso para no estar en la clase y si trabajar la plataforma verdad porque hay participantes que a veces pues justo la vez pasada tenía en un curso un participante que se inscribió y justo en esos días lo mandaron a trabajar fuera del país por un mes y cayó ahí pues y él me decía yo voy a trabajar la plataforma y voy a ver los videos y así lo voy a hacer pero no sé verdad al final pues que le resolverían porque también es un requisito que se conecten verdad pero si la gente justo en eso tiene una actividad como ir a trabajar fuera del país por los horarios pues a él le afectaba verdad no podía estar en la clase yo le dije exponga su caso y a ver qué solución le dan muy bien ya no me contestaron a quienes le funcionó porque aquí me habían contestado que si les había funcionado esto verdad de obtener la fecha obtener los años que tiene la persona así con toda esta frase verdad Juan y Pedro hicimos si está claro dice Samuel y Elsa si funciona Ana Gloria hoy nos dijo que solo iba a estar de oyente verdad y los demás que estaban por ahí conectados pues espero que que después con el video pues puedan hacer los ejercicios verdad Cindy no nos ha contestado ahora a Mariluz si también había dicho que si le funcionaba cristian solo nos dijo que casi le caía la pared encima cristian fue pero no me ha dicho cómo va aquí en el trabajo verdad si le habrá funcionado o no Mariluz si nos ha contestado si Omara Stephanie cómo van les han funcionado estos ejercicios pudieron solo bloquear unas celdas se nos terminó el tiempo vamos a ver Stephanie dice que sí y Cindy también verdad vaya muy bien nos conectamos entonces de nuevo mañana a las 8 de la noche para terminar ya lo que es la tercera sección verdad que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso Ana Claudia por ahí está Ana Claudia qué tal Ana Claudia buenas noches bendiciones vaya muy bien qué bueno qué bueno a practicar verdad feliz noche bendiciones para todos mañana gracias buena noche